Cuando te enamoras de una solidera, suave, suave, paña, 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 Deja, de lindas y hermosas, son las solideras, son... Ahora, vienen a un lado, y miran al frente, y tres catorce, están presentes, el diseñador y tierra, con el famoso niño es partir, esos chaclos, odesenses, o todos los jóvenes, candiño y el tí, son la Kennedy, para todos los latinos, el gato latín, ese dulce chucho siempre es patria, en las opiniones, El pequeño Marcito, el parque España 97, de Puebla salimos, ahí luego llegamos, en los mejores eventos, a ti, paña, siempre te aportamos, y te le sube llamar la bella gloria, el no perdonar, malditos duques, de hueso colorado, siempre patria, república solidaria, te ven, hola y esto nunca, Dios te bendiga Marcito, siempre tu camino Giovanni, somos Janeli, Jastushi, y puro palia 9-7, enamora, ahora, sonido palia, son lidera, la quinta de Quiletro, el niño mojano, ese quinto ya que ve que chica, enamoré ya, todos los que ya, Sonido palia, 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 son Cada día y cada día Recuerda donde quiera que esté Pequitos de sabor Y con el quinto patio El lado mantiene con su porri El chiquis pollo Famoso melo Y su amor sin la niña Se abre en compañía Los niños de Palma El bien en Chicharín Y de Puebla Organizaciones penales Y yo me escucho Llame su amor Chester Este pueblo Con el quinto besar Parapala 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 Los primos El lluvio He venido o no Haciendo la pena Inspira para abrir Pantala Los hijos del mar Las ovideras Que lindas y hermosas Son las ovideras Muy bellas El barrio obrero Alman y Diego Los niños de las dos Mania Hoy Yo me quiero Mi chamanco María Yoba La canta de Hidalgo Desde Puebla El mandal de Mania Chale Marino Duques Zamora y Aguasata El pico Sobrinos alceros Y Grupi Lupi Y tú soy de seis Mania Mania Para Atacudes, Marquita El barrio obrero Nos conocimos por una llamada Toda la fuerza hacía El famoso Pistis Todos los primos Grechis Su pequeña Ale Para el mali El rara siempre falla Princesa con la piel Alianito, Luqui, Huepa Las chicas no gustan Inseparables Porque versacatismo La pinta Marí Martínez Y no te voy a alcanzar El movimiento T.E.P.E. Mi pequeña Licea Isla Cuaca Resucrido un sonidero Amor, amor, amor Para que me dejaras T.E.P.A. Para Correchales Poyito, Sofito, Pimapi El barrio obrero El barrio obrero El primer día que nos vimos Para Atacudes De que me iba a estar T.E.P.E. De historias supleños T.E.P.E. Ojo de agua Corre de una sonidera T.E.P.E. El que se echó a los pocos La palpa Es donde ven Corre y ahora con ella Los pocos Ojo de agua Yo me quiero casar Son Dinos Treces Para Eveso, Corichoco El pozo grande y tal Para mi canal Son Dinos Treces Ojo de agua Los pocos Dinos sonideros Desde Alcolardo Es mucho grinchis Es cariches Del viga Nantino Manzano Que tú me hiciste a mí Eres el más impresionante Por eso te seguimos Omar Sino Tres Punto Carto Te trajo Los pocos Katsushi Hoy Quería contestar Feliz cumpleaños Gloria Gutiérrez Y que ya Te besé Para los niños de Querétaro Y si te llamas No te ibas a Mariano B.E.S.H.I.T.E. Sabón Bandía Te fue porque quería Para David Sobal Que me dejara Semol Y todas las nombres De la Hidalgo Galaxies Y Plus 18 Siempre con el más impresionante Sé que me iba a enamorar Sencillamente Inalcanzable Los niños de las dos Sonidera Para David Sobal Para David Sobal Se prepara A queridos locos De la fuerza Edu Organización Y vos La chica con la pera El muy diamante Andillano Los bacos 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 Sale maldito Tú que tome el cual Y somos la bella Gloria Los perros del mar De mi canal Pituca El área Está siempre patia Son ellos Tres ojos de agua Oye Fantasas Los bacos Bienvenidos esta noche Manía Noventa y siete